Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, MakaQs jugando Doom II. ¿En qué nos quedamos hace rato que no jugaba? ¿Max sin miedo? Sí, claro, sin miedo, no vaya a ser. Déjenme poner esto acá, porque si no lo voy a tirar, porque las cosas ponen a veces muy locas cuando estamos jugando. ¿Por qué las pinches luces están apagadas? ¿Quién no apagó el recibo? ¡Maldita sea! ¡Ay! ¿Quién hizo eso? ¿Así se quejan diario que mueren? ¿Por qué nunca había oído eso? Sonó bastante como un puerco. Bastante, bastante como un puerco. ¡Ah, perro de mal! ¡No los veo! ¡Salgan, malditos! Ya me dejaron con 90. Eso no está chido. ¡Zoquete! ¿Qué no me viste? Pegados a la izquierda es la mejor manera de jugar. ¡Ah! ¡Chale! ¡Chale, chale, chale! Avienta cohetes, esa cosa. Cohetes, háganme usted, háganme usted el recabrón, favor. No sabía que me iba a salir tan pronto en este pinche juego. Y lo peor de todo es que son de esas cosas que ni siquiera puedes quitarles cositas. Bueno, vamos por orden. Por la izquierda. Más municiones. Más municiones. ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Pero 5? No. ¿Cómo guardaba? Ah, sí es. Es de la manera... Todavía no se inventaba el quick save. ¡Maldita sea! Autoguardar con 100. Muy bien. Nada, nada me haces, perro del mal. ¿Qué maricas? ¿Por qué se ocultan en la oscuridad? ¿Por qué esto está tan oscuro que me dan ganas de subirle? De huevos al monitor, pero ya no se puede. Y aparte está muy brillante mi... Eso también es error mío. La neta. Pero todo contribuye a una experiencia mucho más espantosilla. Entonces... Adiós, 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 adiós. ¿Quién? Adiós. ¿Qué se oye? Pensé que se había abierto una puerta o algo así, pero no. Es algo que no sé qué chingados puede ser. Pero... Tengo muchas municiones, afortunadamente. Madre mía. Aquí es donde ya te empiezan a llover. Cosillas. A ver, ¿qué armas tenemos? Tenemos... Esto es cerrado, ¿eh? Nadie me va a venir a molestar todavía. Entonces tenemos... Esto. Eso. Eso. Un poco de... Uy, 10 nomás de estas chingado. Y cohetes. Perfecto. Entonces. Qué mal, porque... Porque, por ejemplo, ellos me gustaría dispararles. Pero están muy lejos. Siento que desperdicio mucha munición. Vergas, 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 vergas. Madre mía, madre mía, madre mía. No me está pasando nada aquí, ¿verdad? No mames. Pinche trampa fea. Ah, Jesucristo, placa tuira. Esto es más estresante de lo que quería por el día de hoy. Nada me haces. Nada. Es muy lenta porque estás muy grandota. Y pesadota. Nada, 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 nada. Chale. Nada, nada, nada. No mames, no mames. Si me alcanza a dar perro del mal. Bueno, araña del mal. Vergas, 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 vergas. Me expuse demasiado. Chingado. No mames, ¿cuántos? ¿Cuántos pinches disparos vas a necesitar? Me voy a quedar sin balas. Hay un montón de cosas alrededor. Ya muérete por el amor de Dios. Creo que así se me van a acabar las balas. Ok. Creo que es momento. Exacto, amigo. Lo que voy a haber hecho hace rato. Vergas. Es un alcanzador. No mames, qué fuerte está. Qué pedo. Y yo ya estoy malito. Qué triste, de veras. No, no. Mal. Mal idea, mal idea. Vale. Ay, esta muere con explosiones. Bien chido. Y no me tocó ver. Qué triste. Ok. ¿Alguien me puede disparar? Sí, parece que sí. Parece que mucha gente me puede disparar. Pero por lo menos estoy tranquilo. Debería de guardar aquí. Ups. Ups y Daisy. Ups y Daisy. Se enojaron. Se enojaron y me están aventando cosas. Ah, genial. Uy, 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 uy. Mi lugar feliz. Mi refugio. Tengo balas para esto. Oh sí, 150. Perfecto. Vamos empezando por orden. ¿Eso es de ahí? ¿O cuál es? Eso es ahí A ver Mita madre Ya chingue su madre Pendejo Les atina a todos Ok Necesito pensar esto mucho mejor Ah mira Tan fácil que hubiera sido Creo que voy a recargar Sí a huevo Ok entonces Uy fue la última vez que guardé No mames Faltan muchas cosas Ajá Estamos completos Falto juntar esto Ya todo lo más limpio Perfecto Entonces Solo queda Voy a ir sacando esta madre Por si las dudas Poing Entonces Si rápidamente Activo Esto No tenemos que desperdiciar Tantas municiones Porque va a morir aplastado Espero Espero Uy ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Pensé que se iba a morir Pensé que iba a cubrirlo completamente Ya casi no me voy en la toma de la weapon Maldita sea Pendejo ¿Saben qué? Vamos a volver a hacer eso Ya 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 La última vez que lo hago O quizá Quiera atinarle a ese Im Mejor Recoger lo que me hace falta Había algo aquí Esta mera Ok perfecto Entonces Agarramos este ¿Por qué no? Activamos el switch Nos escondemos Y esperamos a que todo suceda Creo que lo voy a parar Cuídense mucho Dale click en la notación Que está por allá Para ver el próximo episodio Mientras se muere Esta araña espantosa Que está arriba de mí Los quiero Bye Chau